Por primera vez se suspende la tradicional romería de la Virgen del Cisne que se venía realizando de forma ininterrumpida desde 1830 por el amor de sus miles de feligreses. Se ha tratado de tener todo listo ya con los protocolos pero como han habido rebrotes tanto en Loja, Catamayo, Macará y también pues frente a esto tenemos que nosotros también ser prudentes. La emergencia sanitaria ocasionó que el COE cantonal tomara esta decisión pese a que inicialmente se había anunciado que estaban analizando varias alternativas que permitan realizar un traslado de la santa imagen con todas las medidas de bioseguridad. Intraciones masivas no está autorizado y se conoce inclusive que lo que es la Virgen se quedará allá. Las visitas de cientos de feligreses que llegaban a diario hasta la Basílica del Cisne han disminuido en un 80%, afectando gravemente a los comerciantes que mantenían sus negocios de comida y de venta de reliquias. En estas temporadas ya estábamos ya todos listos para trabajar por las fiestas de agosto entonces ahorita estamos bien, bien mal. Los pocos devotos que llegan al santuario viajan miles de kilómetros para ver de lejos por las medidas de bioseguridad a la churonita como la llaman con cariño implorando su protección y confiando en su amor incondicional pues afirman que ella es milagrosa. Le prometí muchas veces a venir a visitarle y ya pues gracias me ha salvado de muchas cosas y por eso yo le he venido a visitar y lo estoy cumpliendo la verdad. Las ceremonias religiosas que se celebran diariamente en el santuario se transmiten ahora de forma virtual. Los actos culturales también están cancelados y para mantener viva la tradición el 20 de agosto, día cumbre de la romería se tiene previsto un sobrevuelo en la ciudad de Loja con la sagrada imagen de la Virgen del Cisne. María del Rocío Coronel, 24 horas.